hola chicas muy muy buenos días pues ya estamos en la marca linda fashions para que vean la calidad de mercancía que les ofrece este fabricante ropa estilo boutique colores en tendencia hay cosas padrísimas aquí en linda fashions para que los visiten en el pasillo número 4 local número 19 de aquí de plaza testicuit seo que me ayuden a dejar un like para este fabricante algún comentario les voy a enseñar a detalle todo me encanta de linda fashions hay vestidos de excelente calidad en variedad de colores este vestido también está padrísimo corte muy juvenil las mejores telas y las mejores terminaciones créanme que linda fashions es una marca que se ve más hermosa en físico que en fotos y cosas muy muy padres está esta blusita queda a los hombros es manga recta la tele está muy bonita la pueden combinar con este pantalón recto en amarillo también está este otro estilo de pantalón que se vende muy bien tiene abertura en la parte lateral de la pierna no se abre completamente por la parte de enfrente por la parte de adelante queda como un tipo short trae su su forrito está padrísimo se ve muy elegante este modelito siempre le están pidiendo mucho está este otro estilo también muy juvenil este queda a los hombros la manga la tele está padrísima y hay tallas desde una talla chica mediana grande y extra grande y qué tal este vestido amarillo está también muy muy bonito corte circular de ese hay disponible en amarillo en blanco hay en negro y hay en tono rojo tiene sus botones forrados y es completamente negro oscuro porque aquí en el vídeo lo pueden ver como si fuera un poco gris pero es completamente negro intenso hay bastantes pedidos para entrega el día de hoy aquí en plaza testicuitseva así que pueden hacer su pedido y pedir que se los entregan aquí en la plaza hay todos estos tonos de pantalón para dama cada semana hay modelaje nuevo hay chalecos déjenles enseño los chalecos una chica hizo el comentario la verdad es que yo no conozco ninguna comisionista y no les puedo recomendar ninguna comisionista si alguien les hizo el comentario de alguna comisionista necesito que me pase el dato el nombre para verificar si es confiable la verdad es que yo no puedo decir aquí en el grupo en nada de ninguna comisionista porque no quiero que vayan a decir que por mi culpa las estafaron o cosas así entonces eso se reserva para todo lo que yo les pongo en comentarios líneas de atención de los fabricantes todo está verificado para que sean compras serias y formales directas con el fabricante comentarios no les hagan caso porque de eso no me hago responsable yo siempre en cada vídeo les pongo en la parte superior este de los números de atención al cliente si es mi comentario a ese si háganle caso porque yo también a veces comento con los números de teléfono solamente a mis comentarios les pueden hacer caso por eso el mismo el grupo es privado para que ustedes hagan sus compras seguras una chica si recomendó yo creo que a lo mejor es es buena su su recomendación pero aquí se tiene que verificar todo así que hasta que yo no lo cheque tal vez ya se los pueda recomendar bueno les enseño los chalecos de linda fashion son 100% forrados tiene excelente calidad muy muy bonita su tela hay en diferentes tonos y tallas hay shorts hay blusitas hay diferentes estilos modelaje nuevo cada semana y son prendas de excelente calidad que se venden muy muy bien ropa estilo boutique para que los visiten en el pasillo número 4 del área nueva en el local número 19 o pidan su catálogo a la línea de atención al cliente tres veces el 3 95 31 7 60 las esperamos en linda fashion y me acompañan a los siguientes videos adiós adiós adiós